Los vicentinos se preparan para comprar los estrenos que lucirán este 24 y 31 de diciembre. A diario son cientos de personas que visitan la zona comercial de esta cabecera departamental para elegir la prenda que más les gusta. Con la familia comprando, sí. ¿Ya compró bastante estrenos para el 24? Ya, nos estamos preparando para el 24 y el 31. Están accesibles, están buenos precios. Los comerciantes calificaron como malas las ventas y consideran que todo se debe a que la economía de las familias fue fuertemente impactada por la pandemia. Las ventas malísimas, nada que ver con otros años, nada que ver. Los precios se mantienen, se mantienen, que nosotros estamos comprando todo caro, toda la mercadería está cara, pero nosotros no le podemos dar más caro a la gente porque todavía no vendemos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo ahí cómo arreglamos, ¿me entiendes?, el presupuesto de uno. Aprovecharon para invitar a la población para que lleguen y adquieran sus productos y así los apoyen en su economía. Primeramente a mi señor, ¿verdad?, que es lo primero que uno pide. Y los clientes, pues, ¿verdad?, que pedimos que nos vengan a comprar, ¿me entiendes?, porque las ventas están bien calmadas. La esperanza la tiene impuesta que en los últimos días la situación mejore, porque según ellos es su única fuente de ingresos económicos. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.